Hola a todos los amantes de la conexión espiritual. Bienvenidos a otro vídeo del canal. Estamos muy felices de presentarles nuestro contenido sobre espiritualidad y crecimiento personal. Queridos miembros de la misma religión, es verdaderamente sorprendente y casi increíble que haya ocurrido un evento de gran magnitud dentro del lugar sagrado, ubicado en el centro del complejo de la Mezquita de Al-Aqsa, en la histórica y encantadora ciudad de Jerusalén. Una revelación que está sacudiendo los fundamentos de nuestro planeta. Expertos en ciencia y fe, en una colaboración sin precedentes, han encontrado debajo del respetado lugar algo que desafía nuestra comprensión, una misteriosa criatura, rodeada de misterios, que ha permanecido oculta bajo este sagrado lugar durante siglos. Sin embargo, nos preguntamos, con un suspiro de maravilla, ¿qué podría ser esta cosa misteriosa e inusual? ¿Quizás sea una comunicación celestial, una señal enviada desde el cielo para informarnos sobre la proximidad del apocalipsis y el regreso triunfal de Jesús al mundo? Invito a todos a acompañarme en este emocionante viaje de descubrimiento. Hoy, unidos, partiremos en una expedición para desentrañar uno de los misterios más intrigantes que ha cautivado la atención global, dejándonos maravillados y profundamente reflexivos. El Papa Francisco, un líder respetado por su humildad y su enfoque reverenciado hacia la ciencia, probablemente habría visto en este descubrimiento una oportunidad valiosa para promover un mayor entendimiento entre la fe y la razón. Podemos visualizarlo reflexionando intensamente sobre cómo estas revelaciones enigmáticas y sagradas tienen el potencial de reforzar nuestra creencia y crear una conexión inquebrantable entre las diferentes religiones, en un mundo ansioso por comprensión y armonía espiritual. La historia que estamos viviendo ocurre en un lugar de gran importancia, la majestuosa y venerable mezquita de Al-Aqsa, situada en el emocionante centro de la antigua ciudad de Jerusalén. Este lugar no es sólo una construcción, es un símbolo vivo, un lugar sagrado donde musulmanes, judíos y cristianos se unen en una rica manifestación de fe y devoción. La grandiosa mezquita de Al-Aqsa se eleva majestuosamente, representando silenciosamente la oportunidad de una convivencia armoniosa entre estas tres importantes religiones. La Cúpula de la Roca, con su apariencia tranquila y brillante, lleva consigo una narrativa que ha sacudido incluso a los religiosos más fieles, llevándolos a cuestionar la esencia de su creencia. En este escenario sagrado cargado de pasado, resuenan en nuestras mentes las memorables palabras de San Juan Pablo II, quien con gran discernimiento enfatizó el valor primordial de Jerusalén en la historia de la salvación de la humanidad, así como la urgente obligación de mantener su santidad y paz eterna intactas. Hace poco tiempo, en este lugar sagrado, se descubrió un enigma que sacudió profundamente las bases de las creencias religiosas, llevándonos a todos a una intensa búsqueda de esclarecimiento. Bajo la solemne y venerada apariencia del santuario de Al-Aqsa, se reveló un ser misterioso, envuelto en misterio y antigüedad, un habitante oculto que ha habitado estas sagradas profundidades durante varios siglos. Actualmente nos enfrentamos a una serie de preguntas intrigantes. ¿Por qué este ser misterioso decidió manifestarse exactamente en este momento de la historia? ¿Será esto un indicativo divino, una previsión celestial que anticipa el fin del mundo? Podríamos imaginar al Papa Benedicto XVI, un líder religioso extremadamente culto, reflexionando intensamente sobre esta revelación. Con su conocida propensión a la reflexión interna y al conocimiento profundo, habría examinado este descubrimiento no sólo en su contexto histórico, sino también en relación con su conexión con el estudio de las últimas cosas y las predicciones futuras. Este Papa, famoso por su habilidad para combinar la fe y la razón, segramente habría examinado de qué manera estos eventos misteriosos y significativos podrían interpretarse como elementos fundamentales del plan divino, un plan que dirige el destino de la humanidad hacia un objetivo final, que sólo puede ser comprendido a través de la fe y un análisis más profundo de las escrituras sagradas. En esta situación intrigante y fascinante, estamos en un momento de transición, donde nuestra comprensión de lo divino y lo desconocido está siendo puesta a prueba. La llegada de este misterioso ser a la mezquita de Al-Aqsa no es un evento único, es un elemento en la secuencia de nuestra búsqueda incesante de significado, en un mundo donde lo divino y lo material se entrelazan de maneras a menudo impenetrables. Somos impulsados a ir más allá de lo evidente, a buscar respuestas no sólo en los escritos y enseñanzas de los líderes espirituales, sino también dentro de nosotros mismos, donde encontramos las verdades eternas de nuestra existencia, que se comparten en este universo que es a la vez enigmático y fascinante. Mientras los seguidores se reunían para sus oraciones sagradas, una amenaza inesperada y repentina se presentó, generando pánico entre ellos. Las serpientes, provenientes de las profundidades ocultas debajo de ellas, lanzaron la escena a un estado de desorden. El sentimiento de temor se instaló en los corazones de los fieles, mientras que la aterradora presencia de estas criaturas provocaba escalofríos en la columna vertebral. ¿Cuál podría ser el posible significado de este inquietante signo? En este momento, podríamos especular sobre la interpretación del Papa Francisco o Juan Pablo II, discutiendo el simbolismo de las serpientes y probablemente asociándolas con Medjugorje y sus mensajes de conversión y oración. Para entender el sentido de la existencia de la serpiente, es fundamental explorar los registros de los escritos religiosos. Tanto la Biblia como el Corán atribuyen un significado simbólico a las serpientes que va más allá de las fronteras de tiempo y lugar, con referencias profundas a estos animales en ambos textos religiosos. Estas criaturas se han convertido en representaciones de muerte, devastación y malevolencia, irradiando una aura inquietante y omnipresente que se conecta con nuestros temores más ancestrales. A lo largo del tiempo, los líderes de la Iglesia Católica han analizado estos símbolos, visualizándolos como una advertencia y una invitación al cambio. Sin embargo, contra todas las expectativas comunes, el significado de la serpiente se experimenta un cambio significativo en las enseñanzas de Jesús y en las profecías sobre su regreso. En este contexto, la serpiente simboliza la capacidad de curación, la posibilidad de redención y la promesa de renovación. Se convierte en un símbolo de gran poder, reflejando ideas de renacimiento y resurgimiento espiritual en la fe cristiana. Este mensaje de cambio y optimismo habría sido destacado por líderes religiosos como el Papa Francisco, quien constantemente ha llamado a la compasión y al restablecimiento de las relaciones. Este cambio puede parecer perturbador, pero resalta la idea de compartir la responsabilidad en la lucha contra las fuerzas negativas. En medio de este misterioso descubrimiento, una advertencia resuena a lo largo del tiempo, la aproximación inminente del anticristo. Frases como estas habrían resonado en las palabras de Papas como Pío XII, quien, en periodos de gran agitación, discutió sobre la lucha entre lo justo y lo injusto. Se afirma que este oponente, el opuesto total de Cristo, ya ha mostrado su impacto, especialmente en el ámbito del gobierno terrenal. A medida que varias predicciones sombrías se entrelazan, es importante reflexionar sobre la figura enigmática del rabino Shloumo Yehude, también conocido por algunos como Elías o el Mesías. Su imagen enigmática y la falta de información que la rodea generan dudas sobre su papel en la trama constante del anticristo. Una interpretación como esta habría despertado la curiosidad de un Papa como Benedicto XVI, reconocido por su gran comprensión de las escrituras y la tradición religiosa. De acuerdo con lo que se menciona en la Biblia y en otras fuentes, el anticristo es un oponente poderoso. Esta persona es conocida como alguien que usa un lenguaje pomposo e intenta alterar las tradiciones y las reglas establecidas, lo que ha sido objeto de interés de los académicos a lo largo de los años. Papas como León XIII, famoso por su interés en profecías y espiritualidad, habrían destacado los riesgos de ser engañados por tales personalidades. Aunque no se sabe con certeza quién es el anticristo, las profecías describen de manera vívida un periodo caracterizado por la incredulidad, la manipulación y eventos extraordinarios. La visión escatológica nos da una comprensión de la identidad del anticristo y de los eventos que ocurrirán como consecuencia de él. A pesar de que el libro de Daniel menciona que Antíoco IV Epífanes, un gobernante helenístico, fue un perseguidor, escritos cristianos posteriores presentan una narrativa aún más intrincada sobre un enemigo futuro. Esta énfasis en la figura del anticristo podría haber sido un tema de debate para un papa dedicado a la espiritualidad y la moralidad, como Gregorio I, conocido por su concentración en esas áreas. Esta diferenciación entre el anticristo y varios anticristos agrega niveles de interpretación a la inminente batalla entre el bien y el mal. A lo largo de los siglos, estudiosos y teólogos han alimentado su imaginación con la expectativa del reinado del anticristo. La perspectiva de la Edad Media, respaldada por individuos como Joaquín de Fiore, trajo consigo la noción de persecuciones en secuencia que culminaron en un enfrentamiento decisivo entre las fuerzas del bien y del mal. Papas como Inocencio III, que experimentaron épocas de transformaciones y dificultades significativas, habrían considerado cuidadosamente este enfrentamiento final. Esta idea centrada en la predicción de un oponente final proyecta sombras a lo largo de la narrativa, esperando su dramática conclusión. En tiempos más contemporáneos, líderes históricos como Benito Mussolini fueron asociados al anticristo debido a sus intentos de resucitar imperios del pasado. Un papa, como Pío XI, que presenció el surgimiento del fascismo, habría advertido sobre los riesgos de esas personalidades y sus intentos de utilizar la religión para sus propios intereses. La idea del anticristo ha experimentado una transformación, pasando de la idea de una sola persona a representar colectivamente el mal. Mientras navegamos a través de las complicaciones de nuestro mundo actual, necesitamos reflexionar sobre cómo estas antiguas profecías aún son relevantes en nuestro contexto contemporáneo. Papas como Juan XXIII, reconocidos por su receptividad a los cambios del mundo moderno y al diálogo ecuménico, habrían resaltado la relevancia de comprender estas profecías en el contexto actual. En medio de estas predicciones de un final terrible, nos enfrentamos a una conexión sorprendente con nuestro mundo contemporáneo, el desafío del cambio climático. Hay un acuerdo entre la investigación científica y las doctrinas religiosas cuando analizamos el efecto de la humanidad en el medio ambiente. La Biblia, especialmente en pasajes como Génesis, destaca la obligación que los seres humanos tienen de preservar y salvaguardar el planeta, fomentando la armonía entre las personas y el entorno en el que viven. Esta concepción de la administración del mundo podría haber sido una preocupación de los pontífices actuales, como Francisco, quien abordó el tema en su encíclica, Laude d'Oussi, que trata sobre el cuidado del medio ambiente. El enfrentamiento inminente entre los seguidores de la religión musulmana y las tropas del anticristo presenta características de intervención divina, equidad y la victoria definitiva de la verdad sobre la falsedad. Es relevante observar que las formas de interpretar estas profecías apocalípticas pueden ser diferentes entre los diversos académicos y líneas de pensamiento islámicas. Papas como Pablo VI, que presenciaron el surgimiento del diálogo interreligioso, habrían visto estos acontecimientos como una oportunidad de colaboración y entendimiento mutuo entre diferentes religiones. En el libro del Apocalipsis, podemos observar la representación simbólica de Jesús como un guerrero victorioso, a través de imágenes intensamente simbólicas. Jesús regresa por segunda vez, lo que tiene un profundo sentido teológico, representa el punto más alto de la misión redentora de Dios. Jesús es retratado como un juez imparcial que resuelve la antigua disputa entre el bien y el mal. Esta perspectiva de Jesús como aquel que libera y que juzga habría sido destacada por líderes religiosos como el Papa Clemente I, reconocido por su énfasis en la autoridad y la justicia divina. Diversas denominaciones cristianas pueden interpretar estos elementos escatológicos de maneras distintas, pero la expectativa del regreso de Jesús actúa como un impulso poderoso para que los fieles se mantengan firmes en su fe y confíen en la conclusión de la obra redentora que se dice que Jesús realizará cuando regrese. Papas como León el Grande, con su énfasis en la fuerza y la autenticidad de la creencia religiosa, habrían motivado a los seguidores a mantenerse fervorosos en su fe, preparándose para el inevitable fin de los tiempos. De este modo, nos encontramos en la encrucijada de las antiguas profecías con los enigmas contemporáneos. El misterio se desvela, revelando breves momentos de las misteriosas profundidades de la creencia, el simbolismo y las luchas universales. En esta ocasión, un líder religioso como el Papa Francisco podría recordarnos que, en medio de estos enigmas y revelaciones, es imprescindible mantener nuestra atención en la esencia del mensaje del Evangelio, el amor, la compasión y la redención. Antes de despedirnos, hay otra cuestión prioritaria de la que debes ser consciente. En la Meca ocurrió algo impresionante, algo que nunca había sucedido anteriormente en la historia. ¿Será este también un indicio del fin de los días? Estos eventos pueden haber sido vistos por un Papa como Benedicto XVI como indicios contemporáneos, estimulando la reflexión y la interacción interreligiosa para la búsqueda de la verdad y el entendimiento mutuo. Sin embargo, la preparación para el regreso de Jesús actúa como un estímulo significativo para que los fieles permanezcan firmes en su fe y depositen confianza en la redención que Jesús realizará cuando regrese. Recuerda que la conexión con tu ser interior es un camino continuo y lleno de aprendizajes, así que te invito a seguir explorando y creciendo en tu propia búsqueda espiritual. Si aún no lo has hecho, suscríbete a mi canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ningún vídeo nuevo. Y si te ha gustado lo que has visto, no dudes en compartirlo con tus amigos y seres queridos. Gracias por unirte a nosotros en este viaje espiritual y esperamos que este mensaje te haya ayudado a sentir más conectado y guiado en tu camino. Hasta la próxima. Nos vemos pronto en el siguiente vídeo.